Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. En Génesis 2.7 y en 1 Tessalonicenses 5.23, donde la Biblia con claridad nos explica que el hombre es un ser de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Entonces hemos tomado este mensaje de la guerra espiritual y lo hemos fraccionado en tres partes, espíritu, alma y cuerpo. De esa manera nos damos cuenta nosotros de cuál debe ser nuestro actuar, de cuál debe ser la actividad de la iglesia. Y en la primera parte nosotros tuvimos en el pasado, no sé si en realidad lo pueden leer, espero que sí, tuvimos en el pasado una descripción en el campo del Espíritu que enumeraban las palabras con las cuales la Biblia llama a los poderes. En Efesios capítulo número 1, verso 21, en Efesios capítulo número 6, verso 12, en Colosenses capítulo número 1, verso 16, y Colosenses 2.15, la Biblia nos habla de principados. Ustedes recordarán el pasaje. El pasaje dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nosotros hemos puesto una lista ahí que enumera estos que llamamos poderes. Poderes. Alguna persona les llama también los poderes cósmicos. Cósmico dando a entender que no se trata de algo creado o generado por los hombres, sino al contrario, se trata de algo que denominamos sobrenatural. Entonces, dentro de esta lista de los poderes, hemos visto nosotros que no son sólo los cuatro de Efesios 6.12, sino que tenemos otros nombres, como por ejemplo, tronos, señoríos, autoridades. En Efesios capítulo número 1 incluso, se incluyen todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el veniderio. Todos estos constituyen la clasificación de los poderes. ¿Y qué son los poderes? Son entidades espirituales, seres que no tienen cuerpo, seres espirituales sin cuerpo, que habitan en esa área que la Biblia denomina las regiones celestes. Entonces, quiere decir, querido hermano, que está usted hablando de demonios... Sí, exactamente. Todos estos seres de diferente rango y de diferente jerarquía, caben dentro de esta palabra que es mucho más común a nuestro vocabulario. Demonios. Se trata, y les voy a llamar una y otra vez, verán ustedes, de los poderes. Y nosotros, en la segunda clasificación, en el área del alma, incluimos otro tipo de entidades. Los poderes necesitan manifestarse de alguna manera. Y como son seres sin espíritu, ¿cómo pueden ellos manifestarse en el área del cuerpo humano? Bueno, para poder tener en realidad una actividad en el campo natural, estos seres sin cuerpo están siempre a la búsqueda de cómo, escuchen lo que voy a decir, de cómo demonizar a una persona, o a unas personas, o a un conglomerado social, o a una nación, en fin, de oprimir, de actuar o de manifestarse a través de las personas. Claro, en algunos casos esto es muy obvio. Tenemos un ejemplo muy hermoso en el Evangelio de un hombre que estaba demonizado y pertenecía a la región de Gadara, de tal manera que se le llama el Gadareno. Y es un buen ejemplo este de laboratorio, casa, en el cual Jesús llega a este lugar y tiene un encuentro de poder, un choque con este hombre. Evidentemente, ese demonio, que se llamaba Legión, ejercía una autoridad que rebasaba los límites del individuo. Es decir, no se quedaba solamente en demonizar a ese hombre en particular, sino iba mucho más allá, era lo que hoy en día nosotros llamamos un espíritu territorial, un demonio que tiene una área de autoridad territorial o geográfica. ¿Por qué lo digo? Sigamos. Jesús llega y este hombre empieza a gritar, desde luego los demonios en él empiezan a gritar, y Jesús le echa fuera. Y ellos le piden permiso a Jesús y le dicen, déjanos aquí, por favor, permítenos que no salgamos de esta región. Si leyésemos nosotros, en una Biblia en inglés, sería mucho más claro, dice, permítenos que no salgamos de este país. Es mucho más claro. El área de autoridad. Y Jesús les deja ir a los cerdos, ustedes lo recuerdan, en un acto de dos mil cerdos, a este espíritu que se llama Legión, y lo que pasa a continuación es muy revelador. Lo que pasa a continuación es que este hombre, obviamente, siente amor, agradecimiento por Jesús, es algo natural, podemos entenderlo muy fácilmente, porque Jesús le acaba de libertar. Entonces el hombre quiere irse con Jesús. Pero pasa algo muy curioso. El Señor Jesucristo no se lo permite, sino que le dice que se quede ahí y trabaje ahí donde vive, publicando el Evangelio. Y hace de este hombre, que hace un momento estaba demonizado, con una legión de demonios, Jesucristo lo libera, lo llama al ministerio, y lo convierte en evangelista. Todo instantáneamente. Y este hombre va y predica el Evangelio, escuchen ustedes, en decápolis. Decápolis significa diez ciudades. De manera que venimos a entender que ahora, la opresión que se manifestaba a través de este hombre, se convierte en libertad para ir y llevar el Evangelio en diez ciudades. Entonces, probablemente, y eso es tema de investigación, podríamos encontrar que este Espíritu sujetaba ese determinado territorio. Me van a escuchar decir esto más de una vez. No hay ninguna ni una sola palabra extra en la Biblia. Cada palabra tiene un significado específico que Dios, el Espíritu Santo, dejó ahí para que nosotros fuésemos beneficiados con la luz que viene de la Escritura. Nosotros empezamos a entender entonces que estos espíritus inmundos, principados, potestades, gobernadores, todos estos demonios, estas entidades espirituales, necesitan una manera de manifestarse. ¿Y cómo lo hacen si no encuentran una persona como el gadareno? Porque en algunos casos, pues cualquiera de nosotros diría, mire, hermano, yo no estoy como el gadareno. Mire, yo soy nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, hablo en lenguas, asisto a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el diablo, sus principados, potestades, etcétera, quieren manifestarse, o tal vez no debo usar esa palabra, sino una mejor, necesitan expresarse o necesitan manifestarse a través de alguien que tenga acceso a los dos reinos. ¿Quién es la criatura, única criatura en toda la creación, que tiene acceso a ambos reinos? Es el hombre. Porque el hombre tiene acceso al reino espiritual, pero vive aquí en el reino natural. Todos nosotros debemos estar conscientes de la verdad de la palabra. Estamos aquí, yo estoy en esta noche de 29 de mayo, aquí en frente de ustedes a las 8 de la noche, pero al mismo tiempo ustedes y yo, estamos sentados en los lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Tenemos entonces esta calidad excepcional, por ser las criaturas, las únicas, creadas a imagen y semejanza de Dios. Tenemos acceso al mundo natural, afectamos o impactamos el mundo natural, somos afectados e impactados por el mundo natural, y tenemos absoluto acceso al mundo espiritual. De hecho, nosotros, nosotros, nacidos de nuevo, lavados con la preciosa sangre de Cristo, tenemos acceso al trono de la gracia, a la presencia de Dios. Pero si no fuéramos creyentes, o si hablamos de una persona que no conoce a Jesús, esa persona tiene acceso a los lugares espirituales. No tiene acceso al trono de Dios, no tiene acceso al Señor Jesucristo, no tiene acceso al Espíritu Santo, pero sí entra a los lugares espirituales. Y por eso encontramos nosotros que hay dos bandos. Un grupo de personas que entran al reino de Dios, que viven en el reino de Dios, y que buscan la manifestación, la expresión, y el crecimiento y desarrollo del reino de Dios en la tierra. Y otro grupo que sí entró a lo espiritual, no al reino de Dios, sino al otro reino, al reino de las tinieblas, y que entonces se mueven en las tinieblas. Muchas veces, personas que reciben a Cristo recién, comienzan a hacer preguntas y dicen, mire, ¿cómo es posible que estos brujos, o estos médicos brujos, o chamanes, hacen maravillas, prácticamente hacen milagros? Algunos sanan a la gente, otros hacen otro tipo de cosas, otros adivinan el futuro, otros, etcétera, etcétera. Bueno, son personas que están entrando a los lugares espirituales, porque el hombre tiene acceso a los lugares espirituales. Lo que se va a dar es esto. El creyente nacido de nuevo, tiene acceso al reino de Dios. Si no ha nacido de nuevo, entonces tiene acceso al reino de las tinieblas. Gracias por su entusiasmo. Entonces, la manera como estos poderes se manifiestan, es a través de los hombres. Porque el hombre tiene acceso a ambos reinos, al campo de lo natural y al campo de lo espiritual. Vuelvo a insistir sobre lo que decía. Alguno de ustedes dirá, hermano, pero usted no puede decir que yo estoy como el gadareno. Está bien, no está usted como el gadareno. Pero de todas maneras, puede ser víctima de las acechanzas del diablo. ¿Cómo? Segundo de Corintios, capítulo 10, versos 3, 4 y 5, dice así. Aunque andamos en la carne, es decir, vivimos en el cuerpo de carne y hueso, no militamos según la carne, es decir, no estamos en la batalla carnal, la batalla es espiritual. Y dice, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, y aquí nos va a introducir a otro campo, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Ahora, si ustedes me siguen en el esquema, nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos, que la manera que el diablo usa para someter a la persona o un conglomerado social, cuando hablo de un conglomerado social me refiero a una iglesia, una familia, una ciudad o una nación entera, o una raza, un conglomerado de personas, la manera que el diablo usa para expresarse, la manera en que los poderes pueden influenciar, es a través de estos elementos que la Biblia llama fortalezas, argumentos, imaginaciones, ideas, conceptos, argumentos, pienso que ya lo dije, lo que llamamos idiosincrasia, lo que envolvemos bajo el término la cultura, y yo le llamo a todo esto las estructuras. ¿A qué me refiero? Bueno, así como me refería a los poderes cósmicos en el campo del espíritu, ahora me refiero a las estructuras invisibles mentales. Ambos pertenecen a un campo en el cual son invisibles, los demonios son invisibles, los principales, las potestades, también las ideas son invisibles, pero tienen fuerza, no es verdad, los argumentos son invisibles, y las fortalezas son invisibles, pero son fortalezas. Y una fortaleza se construye, ustedes saben, para un castillo o para una cárcel, es decir, para no dejar entrar al que está afuera o no dejar salir al que está adentro. Pero el propósito de la fortaleza siempre es un muro de separación, un impedimento, un obstáculo hacia la libertad. Entonces, nosotros hemos usado generalmente, en esta parte de nuestro esquema, hemos usado nosotros estas palabras, fortalezas, argumentos, imaginaciones, ideas, conceptos, cultura, pensamientos, toda altivez contra el conocimiento de Dios, y a todo esto lo hemos llamado las estructuras. Son estructuras de pensamiento, voy a darles unas ideas para que nos entendamos mejor. Son estructuras de pensamiento que alguien puede llamar ideas preconcebidas, otra persona les llama prejuicios, otra persona les llama hábitos, otra persona le llama patrones mentales o patrones de conducta o patrones de comportamiento, otro le llama hábitos adquiridos, otro le llama la personalidad, otro, si estamos hablando de un país, le llaman la idiosincrasia o la cultura propia de ese lugar. Son ideas, son invisibles, pero nos unen a todos nosotros. Quiero rogarles su atención, por favor. En el pasado habíamos puesto aquí estas palabras, fortalezas, argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y pensamientos, porque eso es lo que dice la Reina Valera en 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. De hecho, es exactamente una cadena la que la Biblia nos da. Un pensamiento entra a tu sistema, el pensamiento es recibido o rechazado adentro de mi mente. Me han escuchado decir esto mucho más de una vez. En alguna oportunidad asistí a una de esas plantas donde tienen gallinas que producen huevos y luego venden los huevos. Y cuando fui y entré en este lugar había una faja grande, de esas de metal, una cosa industrial, y en esta caminaba una faja, pero la faja tenía unos agujeros y debajo de la faja había una luz muy fuerte. Entonces, los huevos caían en la faja y pues por ley de gravedad y naturalmente encontraban su lugar y caían en los agujeros y ahí venía un huevo en cada agujero. Y cuando pasaba por la luz de un lado y otro de la faja estaban estas mujeres, las operadoras, las empleadas de la planta escogiendo los huevos. Entonces, como los huevos tenían la gran luz abajo, ellas podían identificar inmediatamente si había un huevo que estuviese podrido porque la luz se los revelaba. Entonces, estaban agarrando los huevos con una velocidad increíble, por cierto, y poniéndolos en sus cajitas y mandando las cajas y otra persona acarreaba las cajas llenas. Pero si había uno malo, de inmediato lo detectaban y lo tiraban a la basura. Bueno, la tecnología ha avanzado mucho y ahora las computadoras, cualquiera que use una computadora sabe que mete un disco en la computadora y la computadora tiene un programa antivirus. Entonces, la computadora revisa, como somos muy americanizados, decimos escanea, ¿verdad? Pero eso no existe. Revisa el disquet y le dice de inmediato a la pantalla si tiene un virus o si no lo tiene. Y si no tiene un virus, entonces usted acepta y entra la información a la máquina. Bueno, cuando nosotros recibimos un pensamiento, nuestro error consiste en no tener un sistema como la luz o como el programa antivirus. Recibimos todo lo que ponen en nuestro sistema y algunos de esos pensamientos van en línea absolutamente correctos de acuerdo a la Biblia. Pero algunos de esos pensamientos no son escriturales. De hecho, algunos de esos pensamientos son absolutamente antibíblicos o antiescriturales y si los dejamos entrar en nuestro sistema se convierten en una altivez contra el conocimiento de Dios. Entonces, viene la persona a la iglesia y dice que necesita consejería, que necesita ayuda, que necesita dinero, que necesita ayuda material, física. Y empezamos la consejería, empezamos a conversar, empezamos a ver cuál es el problema de la persona y cuando encontramos el problema es cuando llegamos a las ideas preconcebidas que la persona ya tiene adentro de su sistema. Muchas personas, por ejemplo, usan esta palabra todos los días de su vida, desde que se levantan hasta que se duermen en la noche. Usan la palabra o la expresión eso es imposible. Y no importa lo que ustedes digan, es imposible. Y hacer tal cosa es imposible. Y tal otra es imposible. Y tal, es imposible. Tienen el imposible metido en su sistema. Mi Biblia dice no hay nada imposible para el que puede creer. Este es un buen ejemplo porque algo que me dijeron, a ver si puedo decir esto con gracia. Antes había personas, gracias a Dios, Guatemala está cambiado de una manera tremenda, el Evangelio está cambiado de una manera hermosa, pero antes, cuando yo empecé a servir al Señor, parecía que Dios vivía en Estados Unidos porque sólo bendecía a los americanos. Y la gente aquí pensaba que Dios no podía hacer milagros si no eran en dólares. Y tenía esta idea y era una idea preconcebida, una altivez contra el conocimiento de Dios. Había que derribarla y derribarla y derribarla y derribarla hasta que al fin se abría un horizonte nuevo y la persona podía creer que Dios es nuestro Padre donde quiera que estemos. Que Dios puede hacer milagros donde quiera que nos encontremos. Y que Dios hace milagros en cualquier moneda. Porque Dios es todopoderoso. Porque no hay nada imposible para Dios. Pero estos pensamientos son los que muchas veces dominan a la persona. Regreso a la persona que estábamos aconsejando. Lo que nos damos cuenta de inmediato es que tiene una mentalidad voy a llamarle de esta manera una mentalidad de pobreza o una mentalidad de enfermedad o una cultura de pobreza o de enfermedad o de cualquier otro ejemplo. Me vino eso a la mente. Puede ser cualquier otra cosa. Puede ser su matrimonio, etc. Muchas personas tienen problemas en su matrimonio porque lo que ellos vieron en su casa paterna no tenía nada que ver con la Biblia. Entonces ahora que son adultos pues lo repito. Porque eso es lo que tienen en su mente. Porque no han renovado su mente con la palabra de Dios. Pero me estoy tardando mucho. Déjenme seguir. Y por último cuando nosotros veíamos que estos poderes se manifestaban a través de las estructuras obteníamos consecuencias físicas aquí naturales a las cuales llamamos por ejemplo cubierta de tinieblas o a las cuales la Biblia llama segunda de Corintios 4.4 velo de ceguera traducido en el lenguaje del hombre de la calle resistencia para recibir a Cristo resistencia al evangelismo nos encontramos con que los poderes lo que quieren es mantener sujetas a las personas actúan a través de estructuras mentales para impedir el libre flujo del evangelismo. Bueno así estuvimos tratando el tema por bastante tiempo. Hoy queremos introducir un par de cambios y ahora sí vamos a pasar al otro esquema. Quiero que me pongan atención va a ser muy importante estos cambios que estamos realizando. Va a ser muy importante no solamente para hoy sino para lo que tenemos por delante. Por eso me estoy tomando este tiempo. Como ustedes saben o no sé si lo saben perdónen tengo un gran aprecio por un hombre de Dios cuyo nombre es Pedro Wagner. El hermano Pedro Wagner ha sido mentor para mí ha sido maestro para mí ha sido muchas cosas y me ha bendecido de muchas maneras. Y en una ocasión mientras me escuchaba compartir ese esquema del cual traté antes llamó mi atención de una manera tan amorosa porque es muy amoroso y dice mira Harold que no eres mi alumno pero es como que fueras mi hijo así que te voy a decir esto. Y entonces me abrió los ojos acerca de una palabra que yo no había visto en el griego y este es el cambio que quiero introducir hoy que está en la hoja número uno de ustedes la que dice arriba la guerra espiritual. hay dos palabras en el pasaje de segunda de Corintios capítulo número 10 versículo número 5 y la palabra fortalezas y la palabra pensamientos y la palabra argumentos que en inglés se lee imaginaciones todas pertenecen a un género de la palabra que en griego es logitsomai y logitsomai es una palabra muy interesante que manejamos muy bien nosotros consiste en un pensamiento o argumento que ha sido generado dentro de la mente humana es decir lo que llamaríamos un pensamiento vulgar común y corriente eso es lo que quiere decir toda esa palabra pero hay una segunda palabra en el versículo y la segunda palabra se aplica ya ustedes ya lo saben a la única que nos quedó fuera del versículo 5 altiveces contra el conocimiento de Dios y la palabra altiveces contra el conocimiento de Dios es la palabra upsomae y cuando nosotros vemos esta palabra nos encontramos con que tiene un origen diferente de manera que ahí ahí en el área del alma donde hablábamos de fortalezas argumentos ideas conceptos ideologías cultura pensamientos ahí metíamos nosotros toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios está incorrecto no va ahí la palabra altivez va arriba y miren ustedes ahora tenemos una lista distinta principados protestantes gobernadores de las tinieblas de este siglo huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y ahora ahí añadimos altiveces y les voy a dar la definición estas altiveces son poderes cósmicos traducidos en ideas astrológicas diseñadas para introducir que Dios nos perdone por esa palabra división con C entre Dios y el hombre allá está con ese a mí me dieron una aquí con C está bien ok está bien estas altiveces no son pensamientos de origen humano ojo por favor pónganme atención muy importante esto no son pensamientos naturales o humanos son o equivalen la influencia de poderes cósmicos de hecho en el que practica la astrología la palabra para ellos sería culminación porque andan tratando de llegar al lugar alto ¿verdad? Jehová por eso es el altísimo pero en fin estos poderes cósmicos diseñan estas ideas y actúan junto con estas ideas influencian al hombre junto con las ideas cuyo fin es separar al hombre de Dios es muy fácil de entender si les doy un par de puntos cuando una persona recibe un pensamiento tiene la opción alternativa u oportunidad de recibir el pensamiento solo así o compararlo con la palabra de Dios y posteriormente a compararlo con la luz decidir si lo deja entrar o no pero cuando un cristiano un creyente nacido de nuevo lo deja entrar y no se ocupa de que si esto es bíblico o no es bíblico de que si esto está de acuerdo con Dios o no está de acuerdo con Dios de que si esto está bien o no está bien sino que solo lo deja entrar abrió la puerta de la desobediencia y ahí se le mete no solo una idea sino un poder detrás de la idea entonces esta palabra no pertenece al campo del alma esta palabra pertenece al campo del espíritu miren vamos a ver si puedo decir esto correctamente después de tener más de 10 años de pastorear he conocido muchísimas reacciones pero aprende uno a observar trabajar con la gente es una cosa muy hermosa porque todos los días es distinto hay una multiplicidad una variedad todos los días es diferente no es la monotonía de una máquina y entonces uno aprende a observar y yo observé en este pasar del tiempo que cada vez que yo atacaba ciertas y particulares entidades espirituales o fortalezas mentales al lunes en la mañana recibía unas llamadas por teléfono y ya se volvió sistema y como soy observador y me gusta fijarme que sumo uno con uno con uno con uno ya la cuarta vez ya es un patrón entonces empecé a fijarme que no se trataba solo de bombardear ideas sino que estaba atacando espíritus y que los que reaccionaban porque quien sabe que las ideas no reaccionan los que reaccionan son los que tienen las ideas pero las ideas no reaccionan entonces eran estos poderes cósmicos los que reaccionaban violentamente cuando se les atacaba bueno yo comparto una amistad muy hermosa con el hermano Edgardo Silboso Edgardo está casado con Ruth Palau hermana de Luis Palau y Dios nos ha bendecido Cecilia a mí con amistad con hijos y estamos hablando con Edgardo un día de las fortalezas y me dice Edgardo yo te voy a dar mi secreto mira cuando tengo esas reuniones interdenominacionales o intradenominacionales y tenemos que tratar al mismo tiempo con carismáticos con pentecostales con cuando los americanos Edgardo vive en Estados Unidos cuando los americanos hablan de carismáticos se refieren a lo que nosotros en Guatemala llamamos pentecostales pero en Estados Unidos por alguna razón se le llama carismático entonces me dice él cuando tienes que hablar con los pentecostales o denominacionales y además tienes que hablar con los bautistas y además con los filialiterianos y además entonces ¿sabes qué hago? pues que me encierro antes de la junta o de la reunión y acto todas esas fortalezas y las llevo cautivas a la obediencia de la perfecta voluntad de Cristo y de ahí voy a la reunión y vieras cómo me va de bien ni reaccionan pero miren ojo por favor ¿quién o no le puede atar las ideas a alguien? ¿me entienden? ¿quién o no le puede llevar cautivos sus pensamientos a Oscar? Oscar debe llevar cautivos sus propios pensamientos Cecilia lleva cautivos sus propios pensamientos yo llevo cautivos los míos o sea yo no voy a atarle los pensamientos pero si no estamos hablando de pensamientos sino de unos poderes cósmicos eso ya es otra cosa ¿me están siguiendo? es un cambio muy significativo pasamos al número 3 y aquí en el área del cuerpo perdón sí gracias aquí en el área física sí hemos hecho cambios el primero ya lo conocen bien se llama ceguera espiritual o le podemos llamar velo de ceguera segunda de Corintios 4 4 dice el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo que es la imagen de la gloria de Dios entonces el Dios de este siglo el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el Evangelio bueno ustedes saben que si nosotros tenemos una persona y a esa persona le ponemos un vendaje en los ojos pues la persona no nos puede decir si está la luz prendida si está la luz apagada si la puerta queda a la derecha o a la izquierda porque no puede ver este es el aspecto de la ceguera espiritual pienso que esto lo hemos tratado así que voy a ir un poquito más rápido tenemos luego los cielos cerrados esto es en oposición a los cielos abiertos cuando Jesús cuando a Jesús le fue introducido Natanael o a Natanael le fue introducido el Señor cualquiera de las dos formas como lo vean Natanael viene y dice pero como es posible acaso puede salir algo bueno de ahí no, 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 no no creo que este sea el Mesías llegan a donde está Jesús y el Señor Jesucristo le dice desde que desde que estabas bajo la higuera la higuera te vi y Natanael se sorprende y dice entonces tú eres el Mesías Señor y me empieza a alabar y dice porque te dije te vi debajo de la higuera me dices esto cosas mayores que estas verás verás los cielos abiertos y verás a los ángeles descendiendo y ascendiendo sobre el Hijo del Homo ya vamos a tratar este tema que es muy importante cuando veamos el viernes el tema de las puertas vamos a hablar de estas puertas en particular por donde los ángeles ascienden y descienden pero entonces Jesús lo que le estaba diciendo es vas a ver que en mi ministerio Jesús probablemente no lo hubiera expresado con esas palabras pero yo estoy tratando de ilustrárselos lo que Jesús dice lo que vas a ver conmigo es que vas a ver que los cielos están abiertos entonces en sentido contrario usamos nosotros la palabra los cielos cerrados y es parte de la maldición no tengo mucho tiempo para ir pero ustedes lo pueden ver en Deuteronomio capítulo 28 el pecado siempre da lugar a la maldición por eso dice Proverbios 26.2 no hay maldición sin causa cuando hay pecado hay maldición parte de la maldición son los cielos cerrados cuando un pueblo se entrega a la idolatría o al paganismo automáticamente se cierran los cielos sobre ellos número 3 y esto me interesa muchísimo vamos despacio hermanos pero vamos avanzando puertas cerradas cerrojos de hierro bueno una consecuencia del pecado una consecuencia del paganismo una consecuencia de abandonar a Dios una consecuencia de que los poderes sean entronados es que se cierran las puertas he usado muchas veces el ejemplo de Corea en 1957 57 58 Corea estaba pasando tremendos problemas recién salida de la guerra 8 de cada 10 coreanos eran tuberculosos no tenían que comer no había comida en el país ni dinero con que comprarla los árboles de la calle estaban pelones porque la gente arrancaba las hojas para hacer sopa y comérselo bueno es el lugar donde diríamos que las puertas de la oportunidad estaban cerradas en 1958 comenzó su iglesia el que ahora es pastor de la iglesia más grande del mundo el pastor Yonggi Cho y el pastor Cho abrió o fundó o levantó su iglesia literalmente sobre la oración y conforme ellos fueron orando y orando y Dios les fue enseñando acerca del ministerio de la intercesión el país comenzó a cambiar los cielos fueron abiertos sobre Corea y con esto no me refiero solamente al evangelismo claro el evangelismo es el factor decisivo porque se debe dar el evangelismo para que se produzca una reforma porque la gente es reformada porque es nueva y cuando la gente ha sido reformada entonces se puede producir la restauración como ustedes saben las tres palabras de un avivamiento ¿verdad? entonces se necesita el evangelismo pero como producto del evangelismo de las almas salvas de las personas y vidas cambiadas se generan muchos subproductos ¿por qué? porque se abren las puertas de la oportunidad se abren los cerrojos de hierro son rotos Isaías capítulo 45 primero Dios lo miremos en detalle Dios ungió a Ciro un hombre que ni siquiera le conocía dice yo te ungí tú ni siquiera me conociste y te ungí le dice el Señor precisamente para eso para abrir las puertas cerradas y romper los cerrojos de hierro número cuatro le he puesto a esto acceso vedado en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7 encontramos un pasaje tremendo dice que el Señor Jehová Dios es el que cierra y cuando él cierra ninguno abre también dice él es el que abre y cuando él abre ninguno cierra pero dice fíjense ustedes yo soy el que cierro y cuando cierro ninguno abre quiere decir que hay oportunidades o situaciones o circunstancias o casos en los cuales Dios es el que cierra y cuando Dios cierra todo lo demás es de balde ¿verdad? porque está cerrado cuando él cierra nadie puede abrir entonces se produce un acceso vedado una puerta cerrada como consecuencia de la maldición cuya la maldición a su vez es consecuencia del pecado entonces vamos a avanzar y llegamos a este punto a ver si yo voy a explicar esto por lo menos dos veces porque es muy importante cuando tenemos una cubierta de tinieblas sobre un lugar sobre una casa sobre una familia sobre una ciudad sobre una iglesia sobre una nación entonces tenemos literalmente tinieblas sobre el cifo probablemente ustedes recuerden en 1980 81 y 82 como la situación de nuestro país fue en un proceso degenerativo al punto de 1982 ya todos creyentes y no creyentes salvos y no salvos usaban este tipo de terminología una nube negra una cubierta de tinieblas sobre el país recuerda que nos visitó un evangelista puertorriqueño en ese entonces y lo definió con claridad Dios me muestra dijo una nube una cubierta de tinieblas sobre Guatemala en ese entonces ahora ¿en qué consiste una cubierta de tinieblas? una cubierta de tinieblas es el lugar en el cual el diablo o los principados potestades etcétera recuerden ustedes que ellos están sujetos a prisiones de tinieblas entonces sólo se pueden mover donde hay tinieblas entonces si en algún sitio hay tinieblas ahí pueden desplazarse con tranquilidad ahora ¿cómo se hace la cubierta de tinieblas? déjenme nada más insertar este ejemplo aquí hace algunos años no recuerdo cuántos no sé cinco cuatro seis lo que sea y una persona a la iglesia no que viniera a la congregación en realidad pero de vez en cuando visitaba y una de esas vino y habló con nosotros y dijo por favor ustedes tienen que ir a orar por mi marido mi marido es creyente mi marido es salvo le estudia la biblia la biblia pero estamos pasando tremendos problemas y ella numeró todos sus problemas tenía muchos problemas bueno un hermano y este servidor de ustedes fuimos a visitarlo llegamos a su casa en una esquina tocamos el tiro hasta ahí todavía iba normal cuando nos abrieron la puerta y entramos a la casa nos quedamos nosotros perplejos francamente era como que habíamos dejado el día ahí afuera y aquí ya no era de día o algo similar era un lugar de penumbra oscuro negro opresivo pesado y si tuviera más objetivos negativos seguiría entramos a la casa era algo tremendo se sentía que era cosa opresiva y salió esta persona le expresamos que íbamos a hablar por él que más o menos sabíamos cuáles eran sus problemas unos de ellos eran económicos y empezó a explicarnos algo de los problemas brevemente y exponernos esa frase de es imposible todo es imposible todo estaba mal todo no era posible todo no se podía todo no se lograba entonces dijimos nosotros mire disculpe lo que le vamos a decir pero usted se está ahogando en un vaso de agua ¿por qué usted no? recuerdo que las deudas para alguien que está en deuda es muy significativo cualquier deuda ¿verdad? como dice mi suegro cuando no tenés dinero siempre sales de una fortuna porque no lo tenés pero esta persona lo que debía francamente no era tanto entonces nosotros con mente de comerciantes le dieron mire hermano ¿para qué necesita usted dos carros? usted solo necesita uno ¿por qué no vende uno y sabe del problema? ¿creen ustedes que podríamos convencerle de que el carro valía más que su deuda? no se podía no nos entendía ni con calculadora no nos entendía una vez se levantó ya no recuerdo yo a lo mejor para traernos un vaso de agua o a lo que fuese no recuerdo y mi amigo y yo nos volvimos a ver confundidos entonces me dice ¿viste que no entiendo? no entiendo y mi hermano mira y me dice ¿ya viste que hay en las libreras o no libreras como se dice en las repisas todos los adornos tenían que ver con el ocultismo todo era todo estaba negro en ese lugar fíjense ustedes que habían dejado crecer la hiedra y unas enredaderas pero en las ventanas entonces habían crecido sobre el vidrio de tal forma pues que del otro lado de adentro no se miraba para afuera ni modo no había luz esto me ilustró el pasaje de Job 37.19 que dice no sabemos que hemos de decir porque no podemos ordenar nuestras ideas a causa de las piñetas cuando hay una cubierta de tinieblas la gente que está debajo de esa cubierta de tinieblas no puede ni siquiera ordenar sus pensamientos mucho menos llegar a conclusiones sólidas y ventajosas y vamos a ver el otro pasaje en Isaías capítulo número 25 déjenme leérselos Isaías 25.7 dice y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones claro es una profecía particular de Isaías hablando de un territorio en particular pero me dice que entonces pueden ser ciudades enteras y aún naciones enteras las que estén envueltas en esta o debajo de esta cubierta de tinieblas sigo avanzando ¿cómo se hace la cubierta de tinieblas? ¿qué es? pero la cubierta de tinieblas es en realidad una tela un tejido y como toda tela está formada por hilos entre tejidos de manera que al principio es un hilo y dos y cien y mil y cien mil y se va tejiendo hasta que va cerrando cerrando y va poniendo tinieblas ¿y qué son esos hilos y quién los coloca? bueno cada hilo es producto del pecado cuando hay pecado se produce muerto ¿es correcto? bueno ya lo vamos a ver con más detalle pero ustedes saben lo que la Biblia dice en Jesucristo estaba la vida Juan 1 4 y 5 y la vida era la luz de los hombres bueno entonces la paga del pecado es muerte si en la vida está la luz cae en la muerte oscura entonces la consecuencia del pecado siempre es la muerte así dice la Biblia la paga del pecado es muerte y la muerte se traduce en tinieblas de manera que cuando se empieza a pecar y pecar y pecar se empieza a tejer una cubierta de tinieblas no que no se pueda destruir eso es lo que vamos a aprender pero así es como se produce una cubierta de tinieblas nos vemos de la siguiente hoja me imagino que es la número 2 la tarea de la iglesia yo no tengo el tiempo hoy amados hermanos de entrarle a todo el esquema ustedes recordarán que cuando vimos ese esquema y ustedes tienen ahí la hojita hablábamos de varias cosas hablábamos por ejemplo de que es la guerra espiritual que no son los sujetos con los que peleamos después tratamos este tema hermoso con ustedes que se llama el porqué y vimos la herencia la herencia biológica o genética en el campo del cuerpo la herencia en el campo del alma y la herencia espiritual en el campo del espíritu en su oportunidad también hablamos del mapeo espiritual en tres términos espíritu alma y cuerpo es decir el factor espiritual el factor histórico o cultural y por último el factor físico luego hablamos de la tarea de la iglesia como no tengo el tiempo de ir sobre todo el esquema ahora paso a este la tarea de la iglesia y aquí también tengo unos cambios muy particulares que quiero introducirles el día de hoy porque en este año desde que nos vimos la última vez hemos avanzado y Dios en su misericordia nos ha enseñado no solo teoría sino que también práctica entonces quiero compartir con ustedes la tarea de la iglesia y aquí si hay varios cambios el número uno persiste la guerra espiritual en sí la batalla algunas personas le llaman oración de guerra la mera batalla en el espíritu este es el trabajo de los que oran de los que claman de los que libran la batalla y se desarrolla de acuerdo a Efesios 3 el día es que dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales de tal manera que es la iglesia la encargada de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios ¿dónde está la multiforme sabiduría de Dios? en la palabra de Dios en otras palabras es la iglesia la encargada de orar la palabra porque cuando la iglesia ora la palabra pasa algo muy impresionante Salmo número 103 versículo 20 dice bendecida Jehová vosotros todos sus ángeles poderosos en fortaleza y después dice la escritura que los que obedecen a la voz de su mandato los ángeles se desplazan cuando escuchan la voz del mandato de Jehová en otras palabras cuando nosotros oramos hacemos lo que hizo David cuando peleó contra Goliath Goliath se dejó venir como un gigantón y David nada lento involucró a Dios en el conflicto y le dijo tú has desafiado a los escuadrones del Dios de Israel no a los escuadrones de Saúl hombres de carne y hueso a los ángeles de Dios metió en el conflicto me pareció muy sabio ¿verdad? y de ahí este hombre que dice que lo vio jovencito e inofensivo Goliath tampoco era ningún lento entendía más de lo que entendemos a veces y dijo y se dejó el que otra vez dice y le maldijo por sus dioses claro David había involucrado a Jehová el gigantón tenía que involucrar a los de él solo que el de nosotros es más grande gloria cuando nosotros entramos con la palabra de Dios y nos dirigimos al enemigo al enemigo escúchame al enemigo no a la gente porque nuestra lucha no es contra carne y sangre sino que es contra principados protestantes etcétera entonces cuando nosotros nos dirigimos al enemigo y lo que oramos es la palabra de Dios hay un segundo ejército por eso me gusta tanto esta palabra Mahanaim dos campamentos un campamento aquí y otro encima uno natural y uno espiritual cuando actuamos espiritualmente el campamento espiritual se mueve por nosotros Jehová libra nuestras batallas los ángeles libra nuestras batallas bueno ustedes saben hacer eso así que pasemos al número dos intercesión profética voy a pasarlo el día de hoy sin mencionarlo porque el viernes quiero hablar tal vez no extensamente no sea una buena expresión no quiero mentir pero por lo menos quiero hablar un poco acerca del tema de la intercesión profética entonces el día de hoy solamente lo mencionamos aquí es el trabajo a ver si solo digo esto de los sacerdotes ¿cuántos sacerdotes hay aquí? todos pero la intercesión profética no involucra solo a los sacerdotes sino que la intercesión profética se da por ahí están los pasajes cuando se reúnen se juntan el ministerio sacerdotal el clamar a Dios el interceder el ponerse en la brecha el orar cuando se junta el ministerio sacerdotal con el ministerio profético en otras palabras la intercesión y el sacerdocio del creyente es cuando yo voy a poner una petición delante de Jehová y la intercesión profética se da cuando Jehová va a hacer algo a través del intercesor ¿me entienden lo que quiero decir? Dios lo inicia esa es la intercesión profética entonces Dios te habla te habla por un pasaje te habla por una escritura o te da una palabra o te da una profecía y Dios va a cumplir su voluntad a través de ti de tu intercesión profética o sea no es cuando yo me pongo esto es lo que siempre hemos hecho la intercesión voy a interceder por el hermano José entonces le hablo a Oscar Oscar fíjate que José está enfermo por ejemplo clamemos y ahí vamos a las rodillas y empezamos a hablar por José y clamamos la palabra por las llagas de Jesucristo José fue curado etcétera etcétera oramos por alguien nos ponemos en la brecha intercesión profética involucra otro elemento es Dios el que toma la iniciativa y Dios va a poner la carga profética en ti en cualquiera de nosotros para darla a existencia traerla al plano existencial ya vamos a hablar de eso con detalle número tres esto lo conocen también muy bien atar y desatar las llaves del reino de acuerdo al evangelio según San Mateo no creo que necesitemos hacer énfasis aquí sino vamos a lo próximo ahora tengo dos conceptos que quiero darles el primero es este atar y vencer al hombre fuerte atar y vencer al hombre fuerte se recuerdan que dice la palabra de Dios ¿quieren ir conmigo a Lucas capítulo 11? esto es hermoso podemos ir al evangelio según San Lucas o podemos ir al evangelio según San Mateo vayamos a Lucas 11 de primero espero que estén contentos porque yo estoy muy contento dice la palabra en Lucas 11 21 dice así cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está lo que posee dice bien cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está lo que posee quiere decir que el hombre fuerte armado está absolutamente atrincherado ya en su palacio y todo lo que tiene está en paz entonces dice la Biblia pero como me gusta esta palabra pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín el evangelio según San Mateo usa la otra palabra en vez de vencer dice le ata bueno entonces uso las dos y aquí quiero introducir un término con ustedes atar y vencer al hombre fuerte número uno obviamente esto indica que ya entramos en batalla con el hombre fuerte y obviamente eso quiere decir que ya lo discernimos ya sabemos de quien se trata no vamos a estar como dice el apóstol San Pablo golpeando al aire de hecho todo este tema de la guerra espiritual tiene un solo objetivo el objetivo de que aprendamos nosotros a dirigir oraciones específicas para obtener resultados específicos no golpear al aire sino ir exactamente a la meta para eso es todo esto el mapeo espiritual es solo una herramienta la guerra espiritual es solo una herramienta para lograr el fin que queremos el evangelismo de todas las personas entonces aquí tengo tres conceptos que compartir con ustedes obviamente en este punto y hay mucha gente aquí que ya sabe perfectamente de lo que estoy hablando aquí ya pasamos el punto de discernir al hombre fuerte ya pasamos el punto de identificarlo ya estamos en el punto del enfrentamiento el choque violento entonces aquí no vamos a ir a ver quien gana aquí vamos a ir a atarlo y vencerlo ahora ojo con esto porque nos quedábamos en el punto anterior atar y desatar ahí nos quedamos teatro espíritu de lo que pues de hechicería espíritu de control espíritu etc teatro está bien ya está atado y ahora qué ustedes nunca han visto que unos ladrones entran a una tienda amarren al dueño de la tienda y le digan y ahora qué hacemos vos me entienden ya lo amarramos vos ahora hay que hacer algo está bien entonces tenemos aquí estos conceptos dice atar y vencer al hombre fuerte voy a leerlo en la escritura dice pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence escuchen esto le quita todas sus armas en que confiaba esto es hermoso ¿en qué armas confiaba el hombre fuerte? ¿se acuerdan de esas dos palabritas logizomai y upsomai? bueno esas son sus armas en que confiaba ahora no estoy hablando de argumentos imaginaciones pensamientos y fortalezas estoy hablando de los otros altiveces contra el conocimiento de Dios poderes cósmicos detrás de estas ideas esas son sus armas en que confía porque no solamente tiene una idea metida en la cabeza de alguien sino que tiene a alguien encargado de que la idea se quede ahí me estoy explicando entonces debemos arrebatarle déjenme citarles un ejemplo fui a la ciudad de Kuala Lumpur en Malasia hace un par de años más o menos más o menos ya no recuerdo pero pienso que fue hace un par de años estuve ahí una noche en una iglesia y ustedes podían respirar las amenazas se sentía algo por algún lado posteriormente yo lo supe no lo sabía en ese momento de la predicación lo supe después es un país musulmán el islam es la religión oficial el gobierno es un gobierno musulmán y es prohibido el evangelio hay tres razas en Malasia chinos hindúes y malayos bueno predicarle a los chinos y a los hindúes es posible es legal pero predicarle a un malayo es un delito en cuyo caso se va a la casa entonces el gobierno y la estructura social son los malayos solo malayos pueden trabajar en el gobierno solo malayos pueden recibir concesiones del gobierno solo malayos etcétera la lista de beneficios es inmensa entonces ellos están atrincherados en el poder por así decirlo y detrás de ellos este espíritu del islam entonces yo fui a predicar esa noche y les digo se sentía la opresión pero no era una opresión era una amenaza esa era la idea y después yo supe que era lo que pasaba en realidad existe un espíritu de intimidación por ejemplo un domingo ellos predicaron de Timoteo y entonces decidieron orar por las autoridades entonces la gente se puso de pie en la congregación esta es una iglesia muy grande y muy hermosa por cierto y se pusieron a orar por los gobernantes por el primer ministro por el rey por el gabinete se pusieron a orar el lunes antes de que la iglesia abriera ya estaba la policía y si queremos saber por qué están haciendo lo que están haciendo qué es lo que están diciendo por qué por quién la intimidación todo el tiempo no es una una opresión que les estén haciendo algo o persecución es una amenaza una intimidación con ti bueno yo esa noche estaba predicando sin saber esto solo lo que percibí y Dios me dio precisamente ese pasaje de primera de Samuel capítulo 17 la historia más conocida de la Biblia Goliat versus David todos han oído eso y entonces comencé a compartir y llegué al pasaje que yo quiero enseñarles con detalle a ustedes y aquí lo tengo en el cuadro ¿verdad? sí, aquí lo tengo en el cuadro miren no solamente le venció a David David no llevaba espada ni armadura ustedes recuerdan llevó una onda le tiró la piedra al gigante se la se la insertó se la clavó en la frente el gigante cayó y David no tenía con que matarlo entonces le quitó la espada al enemigo y con la espada del enemigo le cortó la cabeza al gigante pero después la Biblia dice algo tremendo en el versículo 54 dice agarró la cabeza del gigante porque se la había cortado ¿verdad? agarró la cabeza para llevársela a Saúl pero la espada se la llevó a su tienda dice o sea la cabeza se la entregó como botín pero la espada se la quedó ahí que ustedes saben que posteriormente la fue a recoger y quiero una espada y el sacerdote le dice solo está la que le quitaste a Goliat le quitó las armas al enemigo y ese día el Señor me dio una palabra para Malasia y yo estaba pensando si ellos estaban en el mismo espíritu que yo y estaba viendo de las caras al pastor es un hombre grande de edad un varón de Dios tremendo el doctor Co y tenía ahí a su gente a sus ancianos una iglesia muy hermosa muy grande y yo estaba viendo mientras predicaba veía hacia donde ellos estaban yo quería ver que hasta donde estaban ellos en realidad tomándolo recibiendolo esa misma noche porque yo prediqué este punto dije que ahí en ese lugar en particular fue parte de la profecía que Dios decía que se levantaría la iglesia como poderoso enemigo del gigante que parecía imposible vencer y que lo iban a vencer porque Dios es más poderoso aquí dice el enemigo está en su palacio cuando todo está en paz está guardado pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence Jesucristo es más fuerte Jera es más fuerte punto no es a ver si gana o algo así ya venció punto entonces cuando ellos se levantaran la palabra profética les dijo tienen que tomar las armas del islam para su propia ventaja como hizo David en el instante a mí no todo me hacía sentido pero yo estaba tratando de ver de las caras y vi que en un momentito hubo chispas en sus ojos y se hablaron algo cuando terminó el servicio ellos ya habían hecho un comité nacional de intercesión cuando terminamos el servicio estaba todo armado porque ellos se entendieron miren el islam tiene tremendas disciplinas dice ustedes que los musulmanes oran siete veces al día cuando estuvimos en los países árabes en Sicilia nos quedamos que no entendíamos estábamos en un centro comercial en una tienda comprando cuando sonó la sirena del minarit el minarit es la torreta de la mezquita y todos como locos como que hasta ver un incendio algo no se asusta y ellos explican vamos a orar y cierran la tienda y nosotros nos quedamos ahí como así porque tienen una mezquita en cada centro comercial van a orar perdónenme la explicación religiosamente pero puntuales con una disciplina siete veces mirando hacia la meca al día algo tremendo la disciplina el orden la entrega podría hablar de ventajas que tienen que cuando la iglesia en Malasia derrote al hombre fuerte van a ser ventajas para su país ventajas para el evangelio porque van a tener un ejército disciplinado no como esos creyentes que se convierten y solo se medio convierten ¿verdad? sino un ejército un ejército que va hacia adelante entonces miren pues despojándole de sus armas en que confiaba es decir ahí debemos nosotros derribar las altiveces que habían sido levantadas escuchen esto y usarlas para la ventaja del evangelio cuando nosotros atamos un espíritu cuando nosotros vayamos al plano personal viene aquí una persona que necesita liberación cuando el espíritu sale queda un vacío y ese vacío puede o no ser llenado bueno cualquiera de ustedes entrenado en el ministerio de la liberación sabe que no sueltan al individuo hasta que no haya sido como es salvo y lleno del espíritu santo para que el vacío ya no se quede vacío sino que lleno entonces tenemos que aprender que cuando el enemigo sea derrotado y el hombre fuerte sea vencido no nos quedemos solo mirando sino hay que ir a arrebatarle sus armas en que confía y traducirlo para nuestra ventaja pasemos al siguiente en el campo del alma aquí quiero aquí casi no hay cambios de la última vez que estuvimos juntos número uno la profiamación del evangelio marcos uno quince ustedes saben el mensaje de jesucristo es tremendo verdad arrepentidos y creed en el evangelio arrepentidos quiere decir cambiad vuestra mentalidad cambiad vuestra manera de pensar y ahora creed en el evangelio número dos arrancar derribar arruinar y destruir las estructuras aquí estoy hablando de pensamientos logizomai aquí estoy hablando de pensamientos de argumentos de imaginaciones de esa palabra estoy hablando número tres aquí viene lo importante jerenías uno de ellos tiene otros dos verbos dice edificar y plantar no se trata solamente de estar atando espíritus o derribando fortaleza se trata de sustituir las fortalezas que no eran de Dios por unas que si sean de Dios ¿me están escuchando? necesitamos plantar en la mente de las personas plantar o edificar fortalezas que son fortalezas de Dios en realidad no es un buen nombre fortalezas perdónenme plantar ahí edificar la palabra de Dios no se trata solamente de quitar la fortaleza se trata de sustituirla cualquier psiquiatra cualquier psicólogo nos va a decir que un hábito no se quita sino que se sustituye luego como lo hacemos número cuatro esperanza esperanza ¿cómo edificamos y plantamos? con esperanza esta es la palabra más hermosa que existe hermanos esperanza es el ministerio de Jesucristo esperanza cuando nos paramos aquí a mí me diverte porque yo de aquí si lo miro todo ¿verdad? entonces veo las caras y algunos los domingos cuando nos paramos y hacemos nuestra confesión de fe algunos tienen cara de escépticos y algunos otra vez me van a poner hablar para algunos tal vez sea hablar para otros es el espíritu de fe creímos por lo cual hablamos algunos les echan aceite a otros los ungen con el espíritu santo ¿me entienden la diferencia? entonces nosotros debemos de dar el mensaje de esperanza para plantar y edificar y por supuesto destruimos las fortalezas con las armas poderosas en Dios número 3 el cuerpo aquí si hay cambios que quiero mencionar hoy ya se me está haciendo un poquito tarde número 1 ustedes recordarán que aquí teníamos organizar a la iglesia para el evangelismo teníamos otro que decía ministerio espiritual teníamos otro que decía alimentar ¿se recuerdan? bueno está correcto todos esos son son válidos pero quiero subrayar dos o tres cosas diferentes aquí que he aprendido y no solo he aprendido he hecho he vivido he experimentado y he visto los resultados la primera es esto si yo no estaba convencido ahora tienen a alguien enfrente que está súper convencido de los actos proféticos actos proféticos les voy a dar unos esto es fantástico estas son ideas de Dios Génesis capítulo número 13 Génesis capítulo número 13 les quiero enseñar algo Abraham conocía esta verdad de hecho vamos a dedicarle por lo menos unos 30 minutos durante esta semana a Abraham y a la historia de Abraham es algo fantástico que los va a emocionar tremendamente miren ustedes dice la palabra que salieron estoy en el capítulo 12 verso 5 salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron que es lo que hizo verso 7 y edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido después dice la palabra luego se pasó a un monte del oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente y edificó ahí altar a Jehová e invocó en nombre de Jehová esto quiere decir que no solo edificó el altar sino que ofreció sacrificio sobre el altar invocando el nombre de Jehová después dice la palabra en el capítulo 13 verso 3 miren esto que interesante capítulo 13 verso 3 y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai pero escuchen eso volvió en sus jornadas ya vamos a hablar de eso verso 4 al lugar del altar que había hecho ahí antes e invocó ahí el nombre de Jehová parece que tiene un sistema Abraham capítulo 13 versículo número 17 Dios le acaba de dar la promesa de la tierra prometida y ahora miren el capítulo 17 el capítulo 13 verso 17 están listos dice levántate ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti te la daré este es un acto profético Abraham fue y caminó la tierra a lo largo y ancho mañana voy a leerles el recuento de este acto y se van a quedar ustedes absolutamente impresionados del entendimiento que estos rabinos judíos tenían hace 900 años como entendían que el acto profético miren la voz de la Torah dice así la voz de la Torah es un documento y dice así el Talmud deduce de esta frase que el hecho de que una persona recorra a lo largo y a lo ancho una propiedad sobre la cual tiene ciertos derechos constituye un acto de adquisición fíjense ustedes tenía ciertos derechos si tenía la promesa de Dios ¿cuántas veces Dios te promete algo? pero es que no pasa dice la gente es que no hacemos nada al respecto se los voy a repetir dice el Talmud deduce de esta frase que el hecho de que una persona recorra a lo largo y a lo ancho una propiedad sobre la cual tiene ciertos derechos constituye el acto de adquisición quiere decir que Abraham realiza aquí otra vez una caminata de posesión de adquisición yo creo que los vamos a animar ahora a ver diferente nuestro caminar por Guatemala esta es la tierra que Jehová juró a nuestros padres que nos había de dar José 1.3 dice yo os he entregado como lo había dicho Moisés todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie ¿es claro o no? Absolutamente claro miren esto Jeremías capítulo 51 estoy deteniéndome aquí pero esto es tremendo y ya voy a terminar en un momentito Jeremías 51 63 y este es esto tiene mucho que ver con nosotros hermanos estos son juicios en contra de Babilonia juicios en contra de la reina del cielo y miren lo que dice Dios y cuando acabes de leer este libro le atarás una piedra y lo echarás en medio del Leofrates pero que sentido tiene agarrar el rollo amarrarle una piedra y tirarlo en el río y dirás aquí está el fin del acto profético y dirás así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella y serán rendidos hasta aquí son las palabras de Jeremías ¿quieren ustedes ver que este acto profético realizado por un ángel en relación a Babilonia capítulo 18 de Apocalipsis este es el mismo juicio contra Babilonia solo que aquí el acto profético lo realiza un ángel capítulo 18 esto es tremendo verso 21 miren esto 18-21 Apocalipsis y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo con el mismo ímpetu será derribada Babilonia la gran ciudad y nunca más será hallada este es un ángel realizando el mandato de Jerón un acto profético ¿qué quiere decir un acto profético? bueno es como si fuese una profecía solo que actuaba por eso es un acto es algo que hacemos no solamente algo que hablamos por eso se llama un acto o actividad profética una profecía es una manifestación de un don del Espíritu Santo por el cual hablamos algo que Dios habló a nuestro corazón es decir Dios habla por medio de una persona ese es el ejercicio del don de profecía pero aquí no estamos hablando del don hablado nada más sino junto con una acción segunda de Reyes y con esto vamos a avanzar segunda de Reyes capítulo 13 miren esto esto es tremendo esto es del profeta Eliseo había guerra y el rey Joás rey de Israel dice descendió a él Joás rey de Israel llorando delante de él le dijo padre mío padre mío carro de Israel y su gente de a caballo saben que quiere decir verdad lo que estaba diciendo es por favor que venga el segundo ejército porque solo nosotros no podemos y le dijo Eliseo toma un arco y unas aetas tomó él entonces un arco y unas aetas luego dijo Eliseo al rey de Israel pon tu mano sobre el arco y puso él su mano sobre el arco entonces puso Eliseo el profeta sus manos sobre las manos del rey y dijo abre la ventana que da al oriente y cuando él abrió dijo Eliseo tira y tirando él dijo Eliseo se fijan este es un acto y ahora viene lo hablado la palabra dijo Eliseo saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos es un acto profético pero sigue y le volvió a decir toma las aetas y luego que el rey de Israel las hubo tomado le dijo esto es muy importante golpeó la tierra y él la golpeó tres veces y se detuvo entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria y si usted mira el último versículo del capítulo el versículo 25 dice volvió Joás hijo de Joacás tomó de mano de Benadad hijo de Hazael las ciudades que este había tomado en guerra de mano de Joacás su padre tres veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel exactamente como lo dijo actos proféticos